Hola amigos, ¿alguna vez has oído hablar de una guerra entre marcas? ¿No? Entonces rápidamente te lo explicaremos. En el mundo actual, las marcas tienen que esforzarse mucho. Ante la feroz competencia, las empresas luchan desesperadamente entre ellas, intentando atraer la mayor atención posible. Y cuando decimos luchar, no queremos decir que armen a sus empleados combates y los envíen a acabar con sus rivales. Por el contrario, las empresas utilizan todo tipo de trucos inteligentes diferentes, entre ellos el trolling. Hoy hablaremos acerca de este fenómeno. Sigue mirando y te mostraremos 5 situaciones en que diversas marcas mundiales se trolearon entre sí. ¡Adelante! Kit Kat vs Apple ¿Una inspiradora melodía? ¿Una persona con un look prometedor hablando acerca de ventajas e innovaciones? ¿Un fondo claro en el que se muestran las características del producto y se indican sus parámetros? ¿Si crees que estamos describiendo con palabras una publicidad de Apple? Bueno, te equivocaste, porque de esta manera original, en septiembre de 2013, Kit Kat decidió anunciar su chocolate. Y aunque Apple y Kit Kat no son competidores directos, ya que es poco probable que alguien quiera comerse un teléfono inteligente, el trolling resultó divertido y atrajo mucha atención. No es de extrañar porque la publicidad es genial, y lo más importante, es muy similar. Por cierto, este comercial no es el único caso en que los chicos de Kit Kat se burlaron de Apple. En septiembre de 2014, cuando todo el mundo estaba discutiendo activamente la posibilidad de que el iPhone 6 Plus tuviera una pantalla que se dobla, Kit Kat tuiteó lo siguiente. No nos doblamos, nos rompemos. Bien jugado Kit Kat. Pepsi vs Coca-Cola Las personas se dividen en dos tipos. Algunos prefieren la bebida Pepsi, mientras que otros se niegan a tomarla y solo compran Coca-Cola. No en vano hemos presenciado la guerra de estas marcas por muchos años. Y ¿sabes qué? No nos vamos a quejar, porque a las empresas se les ocurren formas muy divertidas y originales de trolearse entre sí. Por ejemplo, en 2010, la compañía Pepsi lanzó un vídeo con el rapero Snoop Dogg, en el que las dos marcas compiten e intentan determinar cuál de sus versiones cero es mejor. Esta tienda no es lo suficiente grande para dos ceros. Nos dicen al principio del anuncio. Bueno, en este anuncio la compañía se divierte y muestra cómo incluso un representante de Coca-Cola finalmente decide comprar Pepsi. En general, los chicos de Pepsi son verdaderos trolls, y saben cómo entretener al público. Vamos Coca-Cola, dónde está tu respuesta. BMW vs Audi. Puedes pasar horas mirando el fuego, el agua, a los demás trabajando, y también cómo BMW trolea a Audi y viceversa. Por alguna razón, las compañías automotrices iniciaron activamente una guerra de marcas, y nosotros queremos que continúen con el mismo espíritu, porque esta batalla es increíblemente interesante. Felicitaciones a Audi por el título de Mejor Automóvil del 2006 en Sudáfrica. Tal inscripción se podía ver en los banners de BMW en todo el mundo en 2006, y sería una publicidad muy amistosa si no fuera por una cosa. En la parte de abajo leemos, de parte del Mejor Automóvil del 2006 a nivel mundial. Nada mal, vaya troleo. Pero si crees que Audi no respondió en absoluto, aquí está su respuesta. Y en 2007, las empresas competidoras decidieron repetidamente jugar ajedrez. Pero si crees que el partido fue amistoso, estás equivocado, porque las pasiones se calentaron con la aparición de una nueva publicidad. Burger King vs McDonald's. No sabemos de ti, pero nos caen bien los chicos de Burger King. Siempre presentan anuncios interesantes y originales, y por supuesto, han tenido éxito troleando a sus competidores. La guerra de Burger King contra McDonald's tiene muchos años, y a veces parece que ni siquiera es trolling, sino una estrategia de marketing deliberado para conseguir más clientes. Por ejemplo, en 2002, en Alemania, apareció una publicidad en la que Ronald McDonald, bajo un abrigo y un sombrero para no ser descubierto, compraba comida en la cadena de su principal competidor. Afortunadamente, los muchachos de McDonald's no han tenido miedo de responder y trolear a Burger King de vuelta. PlayStation 4 vs Xbox One. Cuando en 2013 y 2014 la tan esperada consola de juegos de Xbox One apareció finalmente en las tiendas, un portavoz de Microsoft hizo una declaración honesta. En sus consolas sería imposible compartir videojuegos con tus amigos y familiares, ya que habría todo tipo de dificultades diferentes. Los representantes de la compañía rival, PlayStation, encontraron esta declaración divertida por dos razones. En primer lugar, no había problemas similares en su consola. Bueno y segundo, ¿cómo puedes experimentar dificultades al compartir juegos? Para enfatizar las ventajas de su consola, bueno y al mismo tiempo para trolear la Xbox One, Sony lanzó un vídeo corto para explicar cómo compartir videojuegos. Mira con atención para no perderte nada, este es el primer paso. Y eso es todo, si entendiste bien, ese era todo el consejo, solo toma el disco y dáselo a tu amigo. Amigo no olvides decir gracias.